Soy el vecino de este mundo por un rato Y hoy pensé de que también tú estás aquí Con silencias tan extrañas de la vida Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir 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 Tantos cielos, tantosculos, tanto espacio y coincidir ¡Gracias! 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 siglos, tantos mundos, tanto espacio, vengo el CD, vengo el CD, vengo el CD, vengo el CD, vengo el CD. Vengo el CD, vengo el CD, vengo el CD, vengo el CD. Vengo el CD, 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 vengo el ¡Gracias! 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 Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante en lo completo, tantos siglos, tantas dudas, tantas pasas, y coincidir. ¡Gracias!